hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales desde frío 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 oklahoma porque estoy afuera no sé mejor la luz no sé amigos quiero invitarles o quiero anunciarles que la próxima rifa de 100 dólares la estaré anunciando el sábado 19 de marzo sábado 19 de marzo voy a anunciar la siguiente rifa de 100 dólares sábado 19 de marzo ok el viernes 18 de marzo voy a decirles en qué vídeo va a aparecer el anuncio de la rifa así es que esté atento el viernes y viene yo le digo ok ponga atención el sábado a este vídeo y entonces se dará usted cuenta cuál va a ser el vídeo donde se anuncie ya el sorteo de los próximos 100 dólares facilito no así es que es lo que quería decirles porque hay mucha gente que ya me ha estado escribiendo que cuando la sigue cuando es el siguiente sorteo cuando es el siguiente sorteo bueno el siguiente sorteo lo anunciaré el sábado 19 de marzo entendido por ahora quiero que pasen un buen día ojalá que todos estén bien calientitos y a cuidarse mucho